Hoy es un día muy especial, porque es el 9 de julio, el día de la independencia. El día de la independencia, un día como hoy, en 1916, de 1816, los dirigentes políticos de ese entonces, hace 199 años, declaraban la independencia oficialmente. Seis años después de que se había constituido el primer gobierno patrio, el 25 de mayo. Ese día llovió mucho. El día que declararon la independencia fue un día soleado, como el día de hoy. Pero además, y lo importante es que declaraban la independencia de nuestro país, de las potencias extranjeras. Y han pasado 199 años y todavía seguimos peleando por nuestra independencia. La independencia que otras veces nos han tratado de subyugar a través de las guerras y de las imposiciones políticas. Y en los últimos años, no solo a la Argentina, sino a los países sudamericanos y de todo el mundo, las grandes potencias o los poderes económicos tratan de subyugarnos a través del manejo de la economía. Endeudan los países para después aplicar sus recetas. Y nosotros fuimos mucho más independientes desde que Néstor y Cristina llegaron al gobierno, eliminando la deuda que teníamos con el Fondo Monetario Internacional, pagando la deuda con el Club de París y reduciendo la deuda externa en un 70%. Y la estamos pagando puntualmente. Pero además, quedaron afuera esos holdings pequeños que ahora vienen como buitres a querernos sacar lo que tenemos, creyéndonos de que estamos moribundos. Y se encontraron con que tenemos una presidenta que conduce este país y queremos que siga este camino de la independencia política y económica. Decía que esta fecha especial, para cerrar, porque veo que la gente que está en la calle no puede ingresar, así después compartimos unos ricos choripanes, con alegría, que el 9 de julio es una fecha especial, porque no solo se declaró la independencia. Miren qué importante. También lleva el nombre nuestro distrito, nuestro partido. Somos 9 de julio. Miren qué orgullosos que debemos estar en el día de hoy con este nombre que tenemos todos los nuevejulienses. Y la verdad que lo digo, debemos estar orgullosos, porque cuando hablamos con todo el equipo, cuando hablamos con este grupo con el que estamos proyectando la solución de los problemas, pensamos en el futuro. En el futuro de todos, en el futuro de ustedes, en el futuro de nuestros vecinos, en el futuro de los vecinos. Gracias. 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 Gracias.